Para hallar x que está en un logaritmo, aplicamos esta propiedad que consiste en colocar el que está debajo elevado al que está igualado por acá y todo eso igual a lo que esté por acá que es el 4x. Como acá vemos un 3 debajo, busquemos tres números iguales que multiplicados de este 125. A ver, por ejemplo con el 5, acá está, tres veces y multiplicamos efectivamente da 125, o sea resultó con el 5, así que 5 viene acá y el número que está arriba permanece arriba, pero cualquier número con exponente 1 es el mismo número. Ahora viene por acá esto y como acá el 4 está multiplicando pasa para este otro dividiendo, así. Y acá se queda solito el x y listo, respuesta.